Hola a todos, bienvenidos al mundo de Mell Acabo de llegarme Luquero y aproveché que acabo de grabar dos vídeos, pues grabo otro más Os voy a enseñar lo que trae esta cajita, esta vez os la voy a abrir en directo Porque me acabo de llegar ahora mismo A ver, como se abre esto Esta caja es más grande de lo habitual, es gordísima No sé lo que trae, ni siquiera mire el checkout Trae aquí, veis, está cerrada, la voy a abrir ahora mismo No sé ni lo que trae, pero me imagino que traerá zapatos porque para tener este tamaño de caja Madre mía, es enorme A ver Mira, esto es lo que trae El sobrecito Vamos a abrirlo Por lo que vi, me cambiaron la personal shopper Ay no Aquí sigue poniendo Leire Pero me mandaron un correo diciendo que otro nombre de otra chica Que me había seleccionado las prendas, así que no entiendo nada Pensé que me habían cambiado la estilista Bueno, no lo voy a leer aún porque si no ya sé lo que trae Aquí están los precios de todo La postal que dice que recomiendes lo quiero Las tarjetitas que después os las enseño Y ya está Y ahora vamos a empezar a abrir los paquetitos que trae aquí A ver, así veis un poco la caja Vamos a abrir el primer paquetito que trae Una camisa vaquera verde militar De veromoda Cuesta 29,90 Me tiene buena pinta, me gusta Un vaquero de Only Cuesta 34,99 Talla M Tiene buena pinta Hasta ahora me está gustando Siguiente paquetito Un fular Es la primera vez que me mandaron un fular Porque he estado revisando mi perfil Y los tenía cancelados Y dije, venga, vamos a poner fulares Por si me mandan alguno Y me han mandado este De Nude Atelier Cuesta 29,90 No soy mucho de fulares Pero bueno ¡Qué colorido! Un jersey De una marca que nunca me han mandado Noisy May Eh, 24,99 Cuesta Es muy colorida A ver qué tal me queda No sé qué pensar de ella, la verdad Bueno, de ella no De él, que es un jersey Eh, tengo que probármelo Para ver si me gusta o no Mi viento Tiene todo esto separando Una chaqueta Amarilla Creo que me he enamorado De Vila ¡Qué calentita! Ay, me he enamorado Me encanta Cuesta 54,99 Creo que es la primera vez Que me gusta la caja entera Tengo que probármela Pero en principio Creo que me gusta Todo ¡Qué pasada! Estoy contenta Me encanta todo De verdad ¡Ay, qué chulada! Creo que me gusta todo Así a primera vista Me gusta todo El fular lo que menos Porque no sé de usar fulares Pero Me encanta A ver Creo que tiene Algo de rebaja Por lo que entiendo yo aquí El Noisimei Es esto Noisimei El jersey Queda A 12,50 Por un descuento del 50% Y la parca 27,50 Al 50% También Wow Me encanta Vale Os leo la notita Hola Melisa ¿Cómo estás? Feliz año nuevo Espero sorprenderte Con la selección Que he preparado para ti El pitillo gris de Only Es de tiro alto Y me encanta para ti Combínalo con el suéter De colores De Noisimei Una prenda Que potenciará tus rasgos Por su tonalidad Añade en el conjunto Unas deportivas O bota tipo Martens Y cierra el look Con el plumífero corto De Vila Perfecto Para los días más fríos De Acoruña Estarás preciosa También te envío La camisa de algodón 100% de vero moda Ideal para dar un toque actual Y en tendencia En tus conjuntos Prueba a lucirla Con el pantalón anterior Prueba a lucirla Con el pantalón anterior Le sacarás chispas Por su versatilidad Y para terminar ¿Qué te parece este fular Estampado de nuda tellier? Combínalo con tus básicos Para dar un aire estiloso Y favorecedor En tus conjuntos Irás súper guapa Ya me contarás Y que vaya todo genial Besos enormes Leiré Me lo voy a probar todo Y ahora os lo enseño Ya me lo he probado todo Y sigo pensando lo mismo Me quedaría la caja entera Por primera vez Desde que pido Lo quiero Es la primera vez Que me quiero quedar La caja entera Tengo que mirar A cuánto me sale Y hacer cuentas Y mirar Si me la puedo quedar entera Me la voy a quedar entera Y me gusta todo Lo que menos El fular Porque no soy de usar fulares No sé por qué Hice ese cambio Y puse Porque como normalmente Nunca me quedo La caja entera Dije ya bueno Pues que me manden Lo que quieran Lo único que dejé tachado Fueron los bolsos Me parece Porque los bolsos No me suelen gustar Y suelen ser demasiado caros Pero Decidí quitar ¿Dónde está el micro? No sé si me estabais escuchando Bueno pues Lo Que no sé Por qué quité Por qué quité La cruz En los fulares Y me mandaron un fular Creo que lo voy a volver A tachar Porque realmente No soy de usar fulares Como mucho Pues bufandas Bufanda manta O de estas que son cerradas Estos cuellos Que son cerrados Pero bueno Que yo Me quedaría la caja entera Lo que más me gusta Sin ninguna duda Si tengo que elegir Por orden de preferencia Lo que más me gusta Es la parca amarilla Que tenía ganas De una amarilla Así que esa Me la voy a quedar seguro Y después Mi segunda opción Estoy entre El vaquero Y la camisa Y después El jersey Que es un poco raro Pero En lo raro Está La belleza Y después El fular En último lugar Que es lo que menos me gusta De todo Bueno os voy a enseñar Como me queda El primer look El vaquero Con el jersey Es que me queda Todo bien Me gusta todo Y después Me puse La parca A ver como me quedaba Y Después me mando Poner la camisa Con el vaquero También Y también me gusta Es que me gusta Todo Me mandaron Poner las botas Tipo Martens Y también me las puse Y es que me gusta Y es que me gusta Todo Y después me puse El fular Que no sabía Ni como ponérmelo Porque como no soy De fulares Pues Ahí está Una Una breve Demostración De lo poco Que sé De fulares Pues eso Pero nada Que me gusta Todo Y a ver Ahora que hago Dejarme vuestra opinión Decirme que Os parece esta caja Que os quedaríais Porque yo De verdad Me lo quedaría todo Voy a mirar Pero me lo quedaría todo Sin duda Esta vez Han acertado Me gusta Todo Bueno Os voy a enseñar Las tarjetitas Porque hay quien Las quiere ver Así que Os las voy a enseñar Vale Esta La del jersey Esta Es la de La parca Que aquí sale Azul Pero es La parca amarilla Esto Son los vaqueros Esto El fular Y esto La camisa Estas son las tarjetitas Que me vienen Y Nada Deciros que Si os animáis A pedir una cajita Este es mi código Y con este código Podéis conseguir Un 10% de descuento Si no os quedáis La caja entera Porque si os quedáis Toda la caja Conseguís Un 25% de descuento Por eso Igual me compensa Quedarme toda la caja Porque me hacen Un 25% de descuento Y nada Espero vuestros comentarios Saber que os ha parecido Y si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Suscribiros al canal Para ver más vídeos Y nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!